No sé ustedes, pero la película de Capitán América Civil War la estaba esperando desde hace mucho tiempo, más con la aparición de Spider-Man que es mi superhéroe preferido, fue mucho mejor. Pero creo que quiere saber algunas cositas más de este film que no sabías, así que vamos. La Bruja Escarlata tiene un nuevo equipo de cuero con una capa diseñada para una máxima movilidad, ya que ahora es un vengador de pleno derecho, a pesar de que todavía está aprendiendo de sus maestros. Hawkeye consigue nuevas armas, como el bastón plegable, se pone un arco con la mano izquierda. El actor Jamie Renner es un zurdo, también lo hizo ser más ligero, y en lugar de su chaleco habitual, ahora lleva una chaqueta con mangas largas. El traje de Ant-Man de Paul Rudd se actualiza y modifica, sin cables adicionales en el casco y no hay líneas en el regulador. El traje de Sam Wilson Falcon tiene una sensación más aerodinámico, Notas de producción dicen que Anthony Mackie es muy feliz con su nuevo traje, que también recibe marcas rojas, frescas en las alas. Paul Bettany quien interpreta a Vision, a veces utilizó un airboard para flotar alrededor, ya que utilizar un equipo de perforación de alambres no era una opción. Es similar a una aerotabla, la máquina puede ir hasta 12 millas por hora, y tomaron a Pablo tan solo unos minutos para averiguarlo, y esto le ayudó a moverse mejor y acelerar la producción de la película. En Civil War nos encontraremos con Chala, Pantera Negra. Su atuendo incorpora elementos africanos en el diseño. Es un traje minimalista, que deprende un ambiente elegante similar a un gato. Black Panther consigue su propia película independiente hasta el año 2018. Sé que es mucho tiempo, pero hay que esperar para los fans. La escena del aeropuerto, la pelea entre el Team Cap y Team Iron Man, era la escena más difícil de rodar. De acuerdo con los directores, tomó casi un año de preparación, y recibió un disparo, una cámara IMAX. Civil War fue influenciado por thrillers psicológicos. Directores Joe y Anthony Rousseau, fueron influenciados por películas como Seven, Fargo y El Padrino, al igual que Civil War. Esta cuenta con múltiples personajes y arcos de la historia de ellos. Y por último, algunos de los chistes que están en la película, eran improvisados. La razón fue para que se viera más amigable con el espectador. Regalame una like si te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.